J.R.U. Televisión, tu canal cultural, líder en programaciones culturales. Señoras y señores, qué placer enorme nuevamente con ustedes compartir este su programa a través de J.R.U. Televisión Cultural. Y este su programa Cultura Sin Fronteras, porque hoy estamos con un programa extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque contamos con la presencia de un distinguido amigo, el mismo que es un gran músico e interpreta, aparte de su linda y hermosa voz, también tiene esto de compartir con este hermoso instrumento que es el violín. Mire qué hermosas canciones que vamos a tener hoy. Hablemos acerca de su trayectoria, pero antes la bienvenida Fabián Andino para el respetable público. Así es, bueno, qué gusto por estar aquí en J.R.U. Televisión Cultural, en este nuevo espacio para nuestra tierra, Santo Domingo. Y bueno, poder hablar sobre mis inicios aquí en la academia, en el estudio, con la familia Usiña. Bueno, hemos trabajado desde varios años con covers, con temas inéditos y ahora con el nuevo sencillo que estoy lanzando a YouTube, donde lo pueden ver, que se llama Bye Bye. Este es un tema instrumental, ¿verdad? No, este tema es un pop urbano, cantando. Ah, ya, entonces muy atentos mis amigos, esto es la música instrumental, con varios instrumentos que ustedes podrán observar acá, únicamente a través de J.R.U. Televisión Cultural y su programa Sin Fronteras. Qué gusto enorme, si estamos hablando de música, estamos hablando de qué temas nomás que nos va a interpretar hoy. Sí, bueno, hoy a todo ese público de este canal vamos a interpretar con el violín dos temas. El primero es el aguacate, el pasillo, interpretado en violín, con bajo, con guitarra, con requinto para todos ustedes. El otro tema es un vals, Seré tu sombra, es un hermoso vals de antaño. Y el último con saxofón, esta cumbia caballo viejo, para que todo ese público se anime en casa. Y se pongan a bailar. Miren, multifacético, ya les dije, un músico a carta cabal, el señor Fabián Andino. ¿Cómo lo pueden encontrar a través de las redes sociales? Y vamos a conocer, por favor, para ustedes, amigos televidentes, para que pongan mucha atención. Bueno, en redes sociales, en Facebook, estoy como Fabián Andino. En Instagram, igual Fabián Andino Oficial. Y en YouTube, Fabián Andino Oficial, donde se encuentra mi primer sencillo. Igual, covers de violín, de saxofón. No se olviden de escuchar este nuevo tema, un pop urbano. Bye, bye. Señoras y señores, entonces, de esta manera, vamos a iniciar la programación. Cultura sin fronteras, a través de JRU Televisión Cultural. Vamos, entonces, con este primer éxito. Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores. Póngase cómodos, porque esto es El Aguacate. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.